Voy a hacer una demostración de los sonidos de este acordeón Un acordeón Dino Bufferi Es un acordeón que está en una afinación de Fa Un acordeón color azul bonito, azul claro Les voy a hacer eso, es un acordeón que tiene nueve cambios Nueve diferentes voces Voy a hacer la demostración de una melodía Algunas dos melodías en ella para que lo escuchen los sonidos solamente Empezaría yo de abajo hacia arriba No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!